Bien, el presidente Gabriel Boric visitó esta mañana a las familias que recibieron las primeras viviendas de emergencia en la comuna de Villa Alemana. Todo esto tras los incendios forestales. Renato Ramos está con nosotros y nos entrega más detalles. Renato, buenas tardes. Así es, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Exactamente, hasta el sector de Villa Alemana, precisamente el sector del Patagual en esta comuna, llegó durante la mañana el presidente Gabriel Boric, acompañado, por supuesto, de la ministra Vallejo, también de la encargada de la reconstrucción, la ministra Javiera Toro, junto también a autoridades regionales y la alcaldesa de Villa Alemana para poder entregar ya las primeras viviendas de emergencia a las personas que se vieron damnificadas por el incendio. Recordemos que este sector de Villa Alemana también se vio afectado por este gigantesco incendio que ha azotado a la región de Valparaíso. Todo precisamente eran en el sector del Patagual, son cerca de 13 a 15 viviendas las que se vieron afectadas por este siniestro. Este es un sector rural, digamos, dentro del urbano de la comuna de Villa Alemana, en el límite con la comuna de Limache también, y es por ello entonces que en este sector ya se entregaron las primeras viviendas de emergencia. Este es un sector que puede ser habitado, que no corre mayor riesgo, lo que sí nos señalaba a los vecinos que, por supuesto, faltaron quizás también los cortafuegos correspondientes para poder evitar la tragedia que lamentablemente ellos vivieron. En ese lugar entonces llegó el presidente Gabriel Boric, se reunió finalmente con las familias y con las personas que se encontraban en este lugar, a quienes le entregaron por primera vez, digamos, a los primeros finalmente, mejor dicho, que les entregaron estas viviendas de emergencia, viviendas que vienen equipadas con luz y también con baños, y bueno, son viviendas bastante acotadas. Nosotros pudimos ver ahí a la primera familia que recibió esta vivienda de emergencia, era una familia de un matrimonio de adultos mayores que vivían en este sector del Patagual. Sabemos, entendemos que puede comenzar a ocurrir lo mismo en sectores de Viña del Mar, pero lo comentaba finalmente la encargada de la reconstrucción, la ministra Javier Atorio, y también así lo hacía la ministra Camila Vallejo. Sé que, por supuesto, hay sectores de Viña del Mar que deben ser estudiados y que están siendo analizados si corren un eventual riesgo o no. Todo esto, por supuesto, en el marco de la polémica que se ha realizado a propósito del plan de evacuación comunal, lo cual, por supuesto, generó complicaciones para la evacuación de los vecinos del sector de Viña del Mar. Una situación, entonces, que está completamente en estudio para poder revisar si es que estos sectores aún pueden ser habitados y si es que realmente las personas no corren riesgo. Lo mismo ocurre en la comuna de Quilpue, una situación similar a la que han vivido estas tres comunas con este gigantesco incendio que, lamentablemente, ha dejado a tantas personas fallecidas y más de 7.000, cerca de 9.000 personas damnificadas. Pasemos a revisar, entonces, lo que señaló el presidente Gabriel Boric y también la alcaldesa de Villa Alemana, quien valoraba, por supuesto, esta ayuda que han recibido los vecinos del sector del Patahual en la comuna. Acá en Villa Alemana, estas 288 personas, 107 perdieron sus viviendas y 39 fueron pérdidas total. Y tenemos la fortuna de decir que a dos semanas hemos removido el 100% de los escombros. Pero que mejor aún, más allá de los escombros, empezamos el día miércoles, a 12 días de la catástrofe, levantar las primeras viviendas transitorias. Son 12 familias que hoy día ya no están dallegadas, que ya no están viviendo en carpa. Aquí en Villa Alemana se han instalado las primeras viviendas de emergencia tras la catástrofe. Quiero decirles que nadie se va a quedar sin una solución transitoria hasta que puedan tener su vivienda definitiva. Mientras avanzamos en reconstrucción, las familias van a poder acceder a tres tipos de soluciones transitorias de acuerdo a sus perfiles y necesidades. Primero, bonos de acogida. Segundo, instalación de vivienda de emergencia. Tercero, alojamiento en hotel u hostería. La vivienda de emergencia, por su parte, está destinada a las familias que cumplan con los requisitos y que cuenten con un terreno que esté en condiciones para poder habilitarla. Bueno, ahí lo señalaba la alcaldesa y también el presidente Gabriel Boric, son cerca de 100 las familias que lamentablemente se vieron damnificadas en el sector de Villa Alemana, en el sector de Quebrada Escobar y también del sector El Patagual. Son diversos la ayuda finalmente que vendrá de parte del gobierno para las familias que han sido catastradas con estas fichas FIBE, más de 7000 fichas FIBE, las que han sido ya recopiladas por parte de los funcionarios públicos que se encuentran realizando esto, recordemos, en terreno. Una situación entonces, por lo que entregaron, mejor dicho, esta primera vivienda de emergencia, una vivienda transitoria, como lo señalaba la alcaldesa de Villa Alemana, para que los vecinos que no quieren dejar su territorio puedan vivir, por supuesto, de una manera mucho más cómoda y no estar en carpas en este sector. Así también lo señalaba el presidente Gabriel Boric, hay diferentes otros beneficios, también hay, por supuesto, además de los bonos que ya han sido entregados a través de la cuenta RUT del Banco de Estado, también finalmente un beneficio donde las personas pueden también hospedarse en ciertos, en algunos hoteles, también en ciertos hospedajes y también, por supuesto, un bono de acogida. A propósito también de que posiblemente señalaba la delegada presidencial durante esta jornada, durante la semana, que las personas que se encuentran en algunos albergues de Viña del Mar podrían ser eventualmente reubicadas. Pasemos a revisar lo que nos señaló finalmente el vecino, que a quien por primera vez recibe esta vivienda de emergencia, uno de los primeros vecinos que recibe esta vivienda de emergencia de 12 vecinos que fueron damnificados en el sector del Patagual de Villa Alemana, a quienes también se les entregará esta vivienda transitoria. Mi señora hace 30 años que vivimos acá. Afortunados que fuimos los primeros, digamos, en que nos entregaron todo, pero hay hartas familias que todavía les falta tanto para que puedan tener su casa. Sí, hemos tenido muchos incendios acá, pero nunca, digamos, se había quemado ninguna de estas casas acá abajo. Y el cerro al frente se ha quemado muchas veces, pedimos muchas veces que corten estos árboles, unas podas y nunca se ha hecho nada. Entonces los árboles al final, se queman y salta todo. Bueno, ahí estaba entonces uno de los vecinos que recibe esta vivienda de emergencia en el sector del Patagual en Villa Alemana, quien señalaba que, claro, los vecinos ellos se han organizado, se organizaban también, por supuesto, para mantener despejados los terrenos que son cercanos a sus viviendas. Y, claro, exigían que esto se hubiera hecho con antelación, producto de que no se habían despejado con antelación los terrenos. Y pasó finalmente lo que lamentablemente todos sabemos, este lamentable siniestro que afectó a diferentes partes, a diferentes comunas de la región de Valparaíso. Han sido, ha sido un foco de crítica finalmente, tanto los planes de evacuación como de la Municipalidad de Viña del Mar, que no, finalmente se señalaba que algunos no estaban vigentes. Y también, por supuesto, las recomendaciones que entregaba personal de CONAF en cuanto a los cortafuegos, porque recordemos que hay sectores, hay vías completas que se pudieron salvar finalmente debido al buen trabajo que han realizado los vecinos en conjunto también con las instituciones que corresponden, que son en el caso de los cortafuegos. Hay una viña completa en el sector de Quilpue, precisamente, que se salvó producto de los cortafuegos que habrían implementado los vecinos con apoyo, por supuesto, de las instituciones. Nosotros pudimos conversar durante esta jornada con el director de Senapret, quien señalaba que, por supuesto, se está evaluando tanto la reinserción de los vecinos en lugares que, lamentablemente, son muy complejos para vivir, que tienen muchas complejidades, también para una eventual evacuación. Y ahí están respondiendo, entonces, el director de Senapret ante estos cuestionamientos que se han realizado referente a la efectividad, finalmente, de la evacuación que ocurrió durante el fin de semana de esta gigantesca tragedia acá en la región de Valparaíso. Pasemos a revisar. Es importante que los distintos municipios puedan tener los planes donde tengan establecidas sus distintas variables. No es solamente un aspecto de formato, sino que el fondo que tienen estos planes es importante. Se establecen las vías de evacuación, los procedimientos, lo que deben hacer los casos de emergencia. Ahora, ¿cuáles fueron las causas? Eso es algo que está en los procesos de investigación. Nosotros, por lo menos, estamos enfáticos en decir que desde nuestro punto de vista tenemos todos los procedimientos, protocolos, se realizaron como corresponde y estamos, en este momento, entregando todos los antecedentes que se han requerido a las distintas autoridades. Bueno, ahí entonces están las declaraciones del director de Senapret. Nosotros, durante la jornada de la mañana, también conversamos con diferentes autoridades de gobierno, especialmente también con la encargada de la reconstrucción, que es la ministra Javiera Toro, quien señalaba que están realizando estos estudios, tanto de una eventual nueva urbanización y también, por supuesto, de los sectores que fueron sinestrados y que no podrían ser, podrían volver a reconstruir finalmente los vecinos. Una situación preocupante porque nosotros hemos visto en terreno que hay muchos vecinos que ya están realizando su reconstrucción en lugares que posiblemente podrían volver a correr riesgo. Es una situación muy, muy preocupante. Según nos han señalado las autoridades de gobierno, se está evaluando esto y, por supuesto, ahí se entregarán las soluciones a estos vecinos para que puedan emigrar a otros lugares para que no corran el riesgo producto de los sectores muy complejos en los cuales se encuentran sus viviendas. Sí, un serio problema que representa que nuevamente estén levantando estas viviendas en aquellas zonas, algunas son quebradas, donde lamentablemente el fuego arrasó con poblados enteros o poblaciones enteras y donde ya se había anunciado incluso por parte de algunas autoridades que se buscaba que no se erigieran o no se levantaran nuevamente algunas viviendas en esas zonas. Vamos a ver ahí qué ocurre con esta situación. Muchas gracias, Renato. Buenas tardes. Gracias, Renato.